¿Qué sería de este mundo sin los soñadores? Sin quienes se han aventurado en busca de lo desconocido. Sin quienes ven en las fronteras. Una invitación en vez de límites. Ellos, como cualquier persona, comenzaron con la misma característica. Curiosidad. Pero lo que les ha guiado al triunfo es la decisión de seguir su impulso. Y la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades. Descubrir el mundo debe de ser una experiencia agradable. Que cada quien construya a su manera. En esta etapa los juegos provocan nuevas emociones. Y permiten el desarrollo de las capacidades físicas, sociales e intelectuales. Es el momento ideal para relacionarse con la música y el arte. Para conocer lo que el propio cuerpo es capaz de lograr. Por eso, contar con apoyo, motivación y confianza es muy importante. Aquí, se crea el vínculo que cada uno formará con el aprendizaje. En esta etapa de crecimiento, aprenden a toda velocidad. Es el tiempo de desarrollar la lógica y aprender a tomar decisiones. Cuando se hacen los primeros grandes amigos. Una época en donde la imaginación es la base. Y el lenguaje se convierte en herramienta efectiva. Por esto es fundamental una educación que estimule la reflexión y el ingenio. Cuando sabes que cada día será diferente por los temas de las clases. Las personas con las que convivirás. Y la variedad de actividades. Ir a la escuela es agradable. La primaria es edad para moverse, competir y tomar retos. La mente, fresca y receptiva, está abierta a asimilar nuevos conocimientos con gran velocidad. Es el momento para explotar todas las habilidades y aprender a expresarse por diversos medios. El conocimiento se vuelve una ventana al mundo. Y cada quien decide cómo abrirla. Un ambiente bicultural y trilingüe es una excelente manera. La adolescencia es tiempo de cambios. Cuando todo lo establecido se cuestiona. Y lo más importante es encontrar la propia identidad. Un periodo ideal para adquirir habilidades que serán útiles toda la vida. Para darse cuenta de los problemas del entorno. Y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Mientras se viven experiencias inolvidables. En la preparatoria, el futuro se ve muy cercano. Y es momento de identificar la vocación. La mejor manera de asegurar una oportunidad es contar con las aptitudes necesarias. Entre ellas, el liderazgo y el pensamiento crítico. Así como un desempeño académico integral orientado al rendimiento. Competencias que son ventajas al momento de elegir una universidad nacional o internacional. Ventajas que se convertirán en el inicio de su porvenir. Las oportunidades se presentan en ciertas ocasiones. Y hay que contar con las herramientas necesarias para poder aprovecharlas. El mundo que vivimos necesita de espíritus exploradores. Creativos. Comprometidos. Auténticos. Libres. Así son nuestros egresados. Ese es el espíritu Humboldt. Es el espíritu Humboldt. Los espíritus. ¡B ligres! Gracias por ver el video.